El cargamento interceptado supera los 1.300 kilos de hachís. La operación policial se desarrolló el pasado lunes. La patrullera Río Segura participaba en las labores de rescate de las decenas de inmigrantes que han llegado a nuestras costas desde el viernes. Los agentes que iban a bordo sospecharon de las maniobras de un yate que se estaba acercando a una embarcación de mayor dimensión. Una embarcación de recreo y estaba abarrogada una embarcación rápida de las que se emplean para transportar la droga desde las costas marroquíes a las proximidades de las costas españolas. Y parece que habían acabado ya o estaban terminando las labores de transbordo de la droga a la embarcación que finalmente les va a traer a puerto. En el barco viajaban tres individuos, uno español y dos marroquíes que trataron de hundir el yate. Es una práctica habitual de los narcotraficantes cuando son sorprendidos deshacerse de la mercancía. Sin mercancía no se les puede imputar el delito, pero si no se sabe los kilos es mejor para ellos. Entonces siempre tratan o tirarla por la borda o en este caso, que es mucha cantidad, hundir la embarcación. Los tres detenidos están vinculados al tráfico de drogas y ya han pasado a disposición judicial. La felicitación al Instituto Armado por una vez más su extraordinaria y ejemplar labor. Estamos hablando de un alijo muy importante, como se puede comprobar, con unas repercusiones indudablemente de primer nivel. La droga provenía del norte de África y tendría como destino su distribución nacional e internacional, donde habría alcanzado en el mercado negro un precio de 6 millones de euros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.